Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 1 de marzo. A continuación, las noticias más importantes. El precio del cartón de huevo mediano sigue sin bajar de los $4.80. En enero esta presentación costaba $4.53 en el mercado central de San Salvador y en el último año ha tenido un incremento de $1.47. La superintendencia de competencia comunicó que se mantiene alerta y recopilando información a través de una constante vigilancia al comportamiento de los precios del huevo para garantizar que no se esté afectando el bolsillo de los consumidores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa a los agromercados en diferentes partes del país ante el alza de precio en algunos productos indispensables para la dieta de los salvadoreños, como los huevos, los granos básicos y lácteos. En estos agromercados, el huevo mediano es comercializado en $3.85, lo que representa un alivio al bolsillo en comparación al precio en mercados o supermercados, donde están cancelando hasta $6.50 por cartón. Ambientalistas organizados en el Foro del Agua rechazaron esta semana la creación de la nueva Dirección de Trámites de Construcción, una dependencia de Casa Presidencial que pretende articular la emisión de permisos ambientales para agilizar los trámites a empresas constructoras y urbanizadoras. El Decreto Ejecutivo número 6 busca crear una ventanilla única que permita a instituciones encargadas de emitir trámites relacionados con la construcción de manera ágil y eficiente. Según el Foro del Agua, lo que se busca es crear una oficina para facilitar los negocios a las empresas en detrimento de los limitados recursos naturales en El Salvador. El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Great Soul, reprochó que el decreto no fuera analizado por la Asamblea Legislativa y aseguró que se ha puesto al centro la discrecionalidad, pues el antecedente en el comportamiento del gobierno ha sido la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Organizaciones defensoras del derecho humano al agua reiteraron el llamado a reformar la Ley General de Recursos Hídricos para blindar la exoneración de cálones otorgados a las juntas comunitarias, que actualmente solo está contemplada en el reglamento de la normativa. La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua consideró volátil que la exención para las juntas de agua esté contemplada solo en el reglamento de cobro de cálones, un instrumento avalado por la Junta Directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua. También afirmaron que las juntas enfrentan obstáculos para cumplir con los requisitos para incorporarse al registro de la Autoridad Salvadoreña del Agua y han sido amenazadas con multas si no cumplen con el proceso. Las familias salvadoreñas destinan casi la mitad de las remesas que reciben para la compra de alimentos en un contexto donde la canasta básica ha experimentado fuertes alzas. El estudio Impacto de las Remesas Familiares en el Crecimiento Económico de El Salvador, un análisis de uso productivo, reveló que las familias destinan un 40.6% de lo recibido para la compra de la comida. Por su parte, el informe ejecutado por la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva, con datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, detalla que las personas que reciben remesas en el país destinan el 18.1% en vivienda, el 17.6% en compra de bienes y servicios, un 15.2% en educación, un 6.3% en empleo o negocio y un 2.2% en salud. En el año 2022, el envío de remesas familiares hacia El Salvador totalizó en 7.742 millones de dólares, un 3.2% más en relación a los 7.504.7 millones de dólares que recibió durante 2021. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.